... Bienvenidos al presente contacto en directo. En este momento la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, ofrece una rueda de prensa sobre el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas. Nuestra compañera María Jiménez nos amplía la información desde la Plaza Diego Ibarra. Adelante. ...ofrece y vamos a poder disfrutar del talento nacional en esos espacios. Luego, todo lo que tiene que ver con la organización comunal, estamos desarrollando un plan para que Caracas sea, más temprano que tarde, la primera ciudad comunal de Venezuela. Y estamos empeñados y empeñadas con todo un equipo de trabajo. Y bueno, este esfuerzo se va a poder mostrar también en esos ejes comunales donde, y es bueno rescatar, vamos a reconocer y a mostrar la diversidad del talento nacional. Nuestro pueblo es un pueblo caribe. Nosotros nos gusta la fiesta. Nosotros, además muchas veces el mundo entero se pregunta. Cuando la gente viene a Venezuela, nosotros estamos atravesando circunstancias, bueno, lo hemos dicho, no es una excusa para nosotros hablar de la guerra. Es una realidad. Venezuela está siendo acechada. Venezuela está siendo bloqueada. Venezuela está sufriendo hoy el impacto de una decisión que tomamos. Ser libres, soberanos, independientes. Y bueno, hay un enemigo estratégico que, bueno, no quiere que los pueblos sean libres. Y eso ha generado en Venezuela unas condiciones muy particulares, pero siempre que tenemos la posibilidad de hablar con delegaciones internacionales, y entre nosotros mismos, reconocemos una cualidad del pueblo venezolano. Que es que en las peores circunstancias, en las circunstancias más difíciles, una de nuestras mayores fuerzas es el amor, la alegría y el entusiasmo que le ponemos a las cosas que hacemos. Y bueno, vamos a estar con esa alegría, con ese entusiasmo y con ese amor, dando espacio a todas esas agrupaciones y a todos esos géneros musicales que han venido surgiendo en nuestro país. Y bueno, sin conservadurismo, sin tabúes, vamos a expresar esa creación respetando la diversidad. No se trata de tolerarnos, se trata de respetar la diversidad que nosotros somos como pueblo, y es lo que va a poder disfrutar toda la población de Caracas, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, los abuelos, las abuelas, la mujer, el trabajador, el obrero, el productor. Es una programación pensando en toda la diversidad que implica la ciudad de Caracas. Por Radio Miraflores, Flerida, Fajardo. Buenas noches. Un poco para que nos explique cómo ha sido la organización y la selección de aquellos grupos que van a estar dentro de las comunidades, también la incorporación de las instituciones educativas. ¿Cómo ha sido ese proceso para que todos aquellos talentos que quieran participar lo puedan hacer? Sí, fíjate, como yo te decía, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador se organiza por gabinetes. Nosotros tenemos un gabinete que es el gabinete de la nueva espiritualidad que integra los esfuerzos de las áreas que atienden cultura, recreación y deporte. Ahí, por supuesto, está Fundarte, equipo al demás que quiero hacer un reconocimiento y pedir un aplauso al equipo de Fundarte, a su responsable, la compañera María Isabela Godoy, y a todo ese equipo que han estado, no solo el Festival Suena Caracas, rápidamente lo menciono, este año, en apenas 10 meses y en medio de tantas dificultades, hemos organizado los primeros Juegos Comunales Caracas-Caribe 2018. Pudimos también entregarle a nuestro pueblo lo que fue la organización de la Feria del Libro, igualmente el Festival Internacional de Teatro, hemos realizado el Festival Portavoz en más de 120 liceos y en más de 40 urbanismos de la ciudad. O sea, estamos haciendo un esfuerzo, por un lado, garantizando los derechos, los servicios y dando la batalla, y por otro lado, también garantizando la recreación y, bueno, este equipo, con toda esa experiencia, sumado a los equipos del gobierno del Distrito Capital y a los distintos productores y productoras que existen en nuestra ciudad y en nuestro país, han configurado, bueno, un equipo de trabajo extraordinario, maravilloso, que ha sabido sortear también las dificultades económicas, porque este es un festival que requiere una gran inversión y que requiere una gran logística y hemos podido ponernos de acuerdo, ¿verdad?, tanto los productores, las productoras, las agrupaciones, los artistas y las instituciones que tenemos responsabilidad en la organización del festival para ofrecerle a nuestro pueblo este esfuerzo para seguir sumando a la recreación, a la alegría y al entusiasmo de nuestra comunidad y de nuestro país. Reitero, estamos hablando de cerca de 70 agrupaciones y artistas venezolanos de mucha calidad que a lo mejor a veces no consiguen espacios donde mostrar su creación artística y bueno, el festival se pone pues al servicio de mostrar todo el talento y bueno, lo decimos para nosotros un orgullo que en medio de estas dificultades hoy podamos presentarle a nuestro país lo que va a ser la programación del festival Suena Caracas, 100% talento nacional, hecho en Venezuela, para nuestro pueblo, para el mundo y ahí vamos a poder estar compartiendo con todos esos compañeros y compañeras que con mucho cariño, con mucho amor y con mucho entusiasmo y compromiso nos van a brindar lo mejor de sí en cada concierto y en cada actividad del Suena Caracas. Por Ciudad Caracas, Iliana Muñoz Buenas noches, alcaldesa Conociendo que este es el primer festival con una programación infantil quería conocer los detalles de cuántas escuelas van a visitar cuál es la programación que llevarán a cabo en esas escuelas y en cuál es la edad comprendida de los niños que van a atender Fíjate, entre las innovaciones no sólo está el tema de irnos a la comunidad donde vamos a compartir con 59 urbanismos vamos a estar el festival, va a estar presente con tomas culturales, conciertos, miniconciertos y talleres en el área musical en 59 urbanismos de la ciudad de Caracas vamos a estar también en 46 escuelas, barrio adentro en 32 liceos y en plazas y parques comunidad adentro igual el tema de los niños y las niñas ustedes saben a veces a estas actividades por ejemplo como lo es lo que vamos a hacer el día a finales de noviembre y a principios de diciembre la Feria de la Música en el Parque Sucre de Locaú vamos a tener un pabellón infantil para que las madres, los padres que vayan al festival puedan también pasear a sus niños en una programación bien bonita que organizamos ahí en el Parque Sucre de Los Caobos para atender a los más chicos porque a veces en el concierto, en la feria se distrae y los niños no forman parte, digamos, de la recreación en el Suena Caracas 2018 los niños también van a tener su espacio para la recreación para el disfrute, para la alegría y bueno, vamos a hacerlo, como ya te decía con pabellones infantiles y actividades para nuestros niños y nuestras niñas no solo en la comunidad, sino también en los espacios como el Parque Sucre de Los Caobos agradecemos la intervención de nuestros periodistas y así damos por culminada esta rueda de prensa gracias a todos y a todos por asistir y damos inicio a nuestra cuarta edición del Suena Caracas 2018 gracias a nuestro gobierno bolivariano que han sido las declaraciones de la alcaldesa de Caracas Erika Farías en esta rueda de prensa con medios nacionales e internacionales a propósito de este importante festival de música son más de 140 espacios que estarán dispuestos para este festival de música suena a Caracas e igualmente 59 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que incluye igualmente a instituciones educativas y comunidad adentro, barrio adentro así lo ha dicho la alcaldesa de Caracas Erika Farías uno de los importantes festivales no solo en Venezuela sino en Latinoamérica que caraqueños, venezolanos esperan año tras año para compartir diferentes géneros musicales e igualmente artistas es parte de la información que manejamos desde la plaza Diego Ibarra y con ella retornamos el contacto adelante